Cariño O donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedra viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas por sol Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad de Hidalgo A Uruapan Iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pascua, Aronilla, Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Yo te seguiré buscando Por esa tierra tan bella Por esa tierra tan bella De Cittacuaro Agüentamo De Apaxingana A Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita Morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo A Ciudad de Hidalgo